Música pues, y, eh, acuñemos con la familia de Cielo, aquí en el Váctor, está aquí en el Váctor. Seguro persona, el Víctor Fuega, compañero, Duma, ¿quién es el Váctor? Ahora, se nosotra porque se vamos a disfrutar, ¿sí? La excelente matrimonial, aquí, en la Feria, gracias a la repetición del Véctor, y nuestro padre, Duma, ¿quién es el Váctor? Sí, pues, así es, aquí, eso es el momento que vimos, hoy, al equipo de trabajo, para que ya, se pongan la suya, porque la población de trabajo, va a disfrutar, de las actividades, que, lo que es hoy, el Tato de la Feria. Acabó que el equipo de trabajo, y, ¿sí? Bien, le trae la suya, y, la cara, en la bodega, y las ventas, y, aquí, 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 le trae la suya, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.